Cambiamos de tema, porque esta es la última jornada de la novena fecha del torneo de apertura. Tomamos contacto de inmediato con Pablo Figueroa, que tiene todos los detalles de esta jornada. Con harta lluvia parece, Pablo, ¿no? Así es, Sebastián, jornada cambiando. Ya dejó la lluvia, así es. Hay cielos no despejados, pero corre más viento. Y como ven, a mi espalda está el Estadio Nacional. Un Estadio Nacional que esperan cerca de las 6 de la tarde reciba más de 30.000 personas para el encuentro que cierra esta novena fecha cuando la Universidad de Chile reciba a O'Higgins de Rancagua para dar el cierre a esta novena fecha que ha tenido bastantes cambios para un torneo de apertura que hace un día el puntero era la Unión Española y tras los resultados dados ayer el nuevo puntero es Deportes Iquique, este equipo del norte grande del país que retoma la punta porque recordemos la fecha comenzó el día viernes por la noche cuando Cobresal fue a San Luis, a Quillota y cayó por la cuenta mínima, recordemos que ayer Palestino venció por 5 goles a 1 a Deportes Santofagasta que en el sur en Talcahuano, Guachipato perdió de local frente al nuevo puntero Deportes Iquique por 2 goles a 1 que en la quinta región en el estadio Bicentenario Lía Figueroa Brandner el local Santiago Wanders perdió por la cuenta mínima frente a esta Everton que ya lleva 3 triunfos consecutivos y que ya dando una rareza porque recordemos que los colistas que en este momento son Everton y Colo Colo que juegan una hora y media más, recordemos que se acaba de confirmar el partido en Concepción se juega el partido de Colo Colo frente al Audacón se tienen 9 puntos y el puntero que es Deportes Iquique tiene 17, 8 puntos de diferencia entre el colista del campeonato y el puntero y además recordemos que ayer por la noche el Deportes Temuco rescató un empate en su visita a la Florida frente a Audax Italiano y el partido de la fecha que es quizás el partido del campeonato hasta ahora en estas 9 fechas Universidad Católica dio el golpe a la cátedra, a la cátedra y en Independencia el Wembley de Independencia como le dicen los hinchas de la Unión Española y venció de visita al local Unión Española que era el puntero hasta hace un par de horas y lo venció por 4 goles a 3 los invito a ver las primeras impresiones de este, es el cual el partido de la fecha y por qué no el del campeonato hasta el momento esta victoria de la UC por 4 goles a 3 frente a la Unión Española y darlo vuelta así, ganarlo de esta forma no se confiar más en lo que quiere el entrenador y en lo que queremos todos ¿Para meterse en la pelea? Sí, ya estamos en la pelea, así que ahora a luchar hasta el final Creo que terminó ganando el equipo que terminó mejor la realidad es esa, nosotros tuvimos un muy buen comienzo después al ir perdiendo 3 a 2 fuimos y lo empatamos el partido tuvimos quizás la posibilidad, vuelvo a reiterar de ponernos en una mayor ventaja que eso hubiese sido diferente con un 3 a 0 pero bueno, el partido dura 90 minutos y vuelvo a repetir con una diversidad de circunstancias de juego de un rival, vuelvo a repetir con una jerarquía de jugadores que fueron los que por momento marcaron la diferencia o Buenanote o Castillo fue en salida Bueno, el 3 a 0 lo tuvo contra las cuerdas a la Católica pero en 20 minutos la historia cambió y es la Católica ahora junto a la Unión los escoltas de este deporte y Siquique que es el nuevo puntero retoma la punta tras haberla perdido la fecha anterior así que esto es parte de esta novena fecha que ya faltando 6 para el final sigue bastante apretada la parte alta de la tabla recordemos Deportes y Siquique tiene 17 puntos y los escoltas son la Católica y esta Unión Española que cayó ayer con 15 puntos recordemos también que cerca de una hora y media más en Concepción en el Estadio Bicentenario Esterroa Rebolledo se juega el partido entre la UD con Cicolo Colo confirmado por Cristian Aranda el árbitro revisó la cancha hace cerca de 10 minutos se juega el equipo Albo su opción de por qué no meterse en la pelea recordemos que tiene 9 puntos puede meterse en la pelea, por qué no y además a mi espalda el Estadio Nacional Sebastián a las 6 de la tarde en la Universidad de Chile también con opciones de meterse en la pelea tiene 10 puntos y recibe a este O'Higgins que también tiene 12 en este campeonato como hemos dicho el colista tiene 9, el puntero 17 todos con opciones quedándose 18 puntos por jugar un torneo de apertura que pareciera que nadie lo quiere ganar al igual que el anterior todos con condiciones para pelear no solo una liguilla la Copa Sudamericana sino un campeonato así que Sebastián a la espera acá que lleguen los hinchas de la U recordemos también que hoy día para la jornada acá en el Estadio Nacional 2x1 para los hinchas así que más de 30.000 personas si es que no aminora la lluvia si es que no llueve acá en el Estadio Nacional se espera estadio lleno para este nuevo encuentro donde Víctor Hugo Castañeda Luis Murri Cristian Castañeda juegan su segundo encuentro de local por este torneo de apertura a retomar los triunfos a la espera del partido de la U y los hinchas del col ahora a la espera en un par de minutos más en Concepción son todas las novedades de este torneo de apertura Sebastián que está a la mano de todos gracias Pablo por entregarnos todos los detalles respecto a la fecha y también a los partidos de este día de hoy ya se confirma entonces finalmente que juega Universidad de Concepción con Colo Colo a las 3 y media desde el partido había bastante dudas debido a estas precipitaciones que han caído durante este fin de semana finalmente 3 y media entonces se juega Universidad de Concepción con Colo Colo y a las 6 de la tarde Universidad de Chile con Ojigui muchísimas gracias Pablo 2 de la tarde con 16 minutos gracias gracias